En el punto anterior, obviamente si no hay corruptores, no hay corruptos. Claro, en el punto anterior ya he dicho que había 150 empresas, solo del caso Púnica. Esos son los corruptores, como lo fue el caso Gürtel en su momento, o como lo han sido otro tanto. Pero esa maraña que se junta entre empresarios y entre políticos, hay que hacer lo que sea, lo que sea, para sacarlos a la calle, quitarlos todo lo que se han llevado y después meterlos en la cárcel. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Perdón, señor Sánchez. Primero con el Tribunal de Cuentas, y lo sé por información directa, digamos que no es un buen ejemplo de limpieza y tal, porque se han dado casos de nepotismo realmente escalofriantes dentro del Tribunal de Cuentas. Pero no es el caso. Lo que quería referir es al tema de despolitizar ciertos órganos fundamentales del Estado. Es que en el momento que los nombramientos están dependiendo de un partido, muchas veces el interés del partido no coincide con los intereses generales. Y como cada uno quiere su cuota de poder, y hay ejemplos a manojillo, ese es el gran problema. Por eso estoy totalmente de acuerdo en que ciertas instituciones tendrían que estar absolutamente despolitizadas. No porque la política en sí sea mala, como bien ha dicho, sino porque en el momento que hay nombramientos a cargo de los políticos, hay una cosa que se llama obediencia de vida, que no funciona solo en el ejército, también en los partidos. Gracias, señora García. No, simplemente reiterar que si las medidas que aquí se proponen se ponen a la delante estupendo, si algunas no se pueden, pues ya lo veremos, si otras se ponen a incorporar, pues también lo veremos, como he dicho antes. Con lo cual, yo entiendo que aprobar un documento que lo que está poniendo sobre la mesa es vamos a perseguir a los culpables y vamos a aceptar a quien a lo que me dice, me parece positivo. Gracias, señora Cáceres. Es que es verdad, es que en este país los grandes corruptos resulta que llevan un montón de años eligiendo quiénes son los cargos de Consejo General del Projuicio, quién es el Fiscal General del Estado, quiénes son los cargos de determinados poderes, que si bien es cierto que supuestamente el judicial tenía que ser independiente, en determinados aspectos no lo es. Lo tenemos, el Consejo General y la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, que si bien es cierto que no forma parte, se les elige a la mayoría de los jueces, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Es verdad, o sea, los grandes corruptos de este país llevan muchos años decidiendo quiénes son las personas que van a la de todas las responsabilidades. Por lo tanto, tengo una más que decir que a lo que ha hecho llegado. Gracias, señora. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeros. Creo que mientras no haya una separación de poderes, todo estará manipulado y irá al servicio del Partido de la República y gobierna. Por eso creo que esta moción es una vuelta más y va un paso para adelante y la voy a apoyar. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, yo veo que aquí que esto de la política es un drama. De hecho, ya he visto que hay compañeros de la corporación que empezaron un partido y ahora no son de ninguno o son de otro. Entonces yo les invito a que sigan abandando en este drama. Ya que completen la trayectoria, se invitan de concejales, sean vecinos. Y así pues estaremos haciendo toncillo completo con el discurso de la despolitización. Gracias, señor Bernal. Señora García. Sí, yo solamente me apunto porque además es muy tarde y va a acabar el pleno. Es que me he quedado un momento un poco... Creo que hasta se te me ha dado cuenta que he hecho así con la cabeza. He estado ya creyendo, pero no. En el punto en el que hablaba sobre los equipos auditores, le he querido entender a la señora Soto que ya tenemos unos equipos auditores aparte de las propias auditorías que estima oportuna cada institución. Porque cuando he escuchado eso, levanta la cabeza y he dicho, anda, si no podíamos contratar la auditoría porque era contraria a ley. Y de repente levanta la cabeza y he dicho que no. Que ahora dice la señora Soto. Entonces me mostraré con la aclarada porque de repente me ha entrado así como mucho... No sé, me he despertado. Sí, sí, si me aclaran ese punto solamente yo... Señora Soto. Es salirnos totalmente del punto, pero vamos, no tengo ninguna objeción en no aclarárselo. Vamos a ver, hemos traído una experiencia al pleno y en el informe se decía claramente que a instancias de la intervención se podrían solicitar determinadas contrataciones. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha leído? Sí, sí, sí. Pues ya está. Y también le he dicho y también se lo he leído que existe un control interno, una fiscalización interna a cargo de la intervención municipal. ¿Se lo he dicho o no? Pues es lo mismo que le acabo de decir. Lo mismo. Yo estoy de acuerdo en términos bastante generales con lo que ha apuntado alguna otra persona. Creo que efectivamente los casos de corrupción no están en las altas esperas. Creo que los casos de corrupción los ha habido en las autonomías o lo ha habido en municipios o los habrá habido a lo mejor en el gobierno central. Pero no es algo generalizado ni creo que sea algo que vaya inherente al cargo que cada uno desempeña. Y además se lo dije también en la reunión que mantuvimos que lo puede asumir o lo puede tener, puede ser un caso de corrupción el equipo de gobierno o puede ser un concejal de la oposición que también vota, que muchas veces también vota. Bueno, votáis todos en los contratos importantes, por ejemplo, y más en un gobierno de minoría como el nuestro, tanto vota un concejal en el equipo de gobierno como se tiene en cuenta el voto de la oposición. Creo que a todos los que trabajamos con honestidad y con transparencia, no, no, que no, vamos a ver, que solamente voy al comentario general de que efectivamente que los políticos, la mayoría, trabajamos, hacemos nuestro trabajo y punto. Y punto. Y que somos los primeros en desear que se persigan los casos de corrupción, que se devuelva lo que se ha llevado, también. Pero de ahí a aprobar cualquier cosa que venga con el eslogan de contra la corrupción, pues entiendo que no es la vía. Simplemente esa reflexión para recalcar que no vamos a apoyar. Gracias, señor Sánchez. No, podemos saber, está claro, sí. Lo he dicho, lo he repetido, no estamos en contra de la política. Estamos en contra de los políticos corruptos, a los que hay que sacar de donde sea. Sea a nivel autonómico, sea a nivel local, o sea a nivel nacional. Es que me da lo mismo. Y además no hemos hecho distinciones, no hemos culpado ni al Partido Popular, ni a OPD, ni a Ciencias de Rueda, ni a nadie, no. Estamos todos metidos en una bolsa de la que, hombre, yo de momento pongo la mano en el fuego. Conmigo. Gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Abstenciones. Hay un empate. Tenemos que repetir la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Gracias. De caer la moción por voto de calidad del presidente. Bien, pues, habiéndonos dado las doce, levantamos la sesión. Gracias. 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 Bueno, comenzamos con las preguntas del público. Ya saben que tenemos media hora. Hay un minuto para hacer las preguntas, tres para contestarlas. Se pueden hacer preguntas personales. Y empezamos. La primera pregunta es de don Alejandro Sánchez, al equipo de gobierno. Señor Sosantos. Un ejercicio de transparencia. ¿Por qué lleva sin colgarse la... Lleva sin actualizarse los presupuestos del ayuntamiento en la web de este? Si cualquier administrativo con los conocimientos de filmática que tiene, puede actualizarlo. Bien, pues, muy sencillo, porque los presupuestos del ayuntamiento son prorrogados desde el 2011. Sí. La siguiente pregunta también es del señor Sánchez. No, era por si quería hacer alguna respuesta, pero... Pues nada, muchas gracias. Pues no hay más preguntas, se levanta la sustentabilidad. Muchas gracias.